novena por los bebés no nacidos tercer día tomado de fecundar la vida oremos por el cuidado y respeto de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural padre misericordioso que nos has llamado a la vida y nos das el don de la libertad para amar te pedimos por aquellos padres que haciendo mal uso de esta libertad destruyen el don de la vida que tú les confías en sus hijos perdona también a todos aquellos que permiten o colaboran con esta cobardía divino niño te pedimos por los bebés a quienes se les niegan a ser hazlos gozar en tu presencia eternamente y no permitas que el triste ejemplo de tu querida colombia se difunda a otros países donde la vida es amada desde sus inicios hasta su fin natural permite adoptar hoy espiritualmente a un bebé por nacer y ofrecer mis oraciones trabajos gozos y sufrimientos por ese pequeño para que puedan hacer y vivir tu mayor honor y gloria santa maría de guadalupe cuida y protege a las madres que como tú llevan el don de la vida en su seno protectora de los no nacidos reina de las américas ruega por nosotros amén oración a san miguel san miguel arcángel defiéndenos en la batalla se nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio reprime le dios permítenos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios mío yo creo adoro espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan no te aman amén